¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Es Carlos Prieto, es un fotógrafo independiente, que tiene 20 años, unos años en la fotografía. Empecé con fotografía análoga, tomando clases de diseño gráfico en la universidad y desde ahí empecé a tomar la fotografía un poco más en serio, con una cámara análoga. Pero ya desde niño tomaba fotografías tomando la cámara de mi madre, que era quien es quien compraba cámaras Koda, Camiga, para las fotos de la fiesta, del parque, de las salidas de vacaciones. Mi mamá siempre registraba, me registraba a mí, registraba el pastel y el mar y cosas así, siempre con su camarita. Y me llevaba al mercado a comprar rollos, majicubos. Entonces a mí me fascinaba ver en el mercado todos los cuadritos de colores de diferentes dimensiones, amarillos, verdes, rojos. Y esas cajas de majicubos que después yo desarmaba, porque me gustaba el filamento de adentro y cómo se había explotado la solución. Entonces empecé a tomar la cámara de mi madre como por mera curiosidad. Y después con el tiempo empecé a tomar mis propias fotos, después empecé a tomar clases de fotografía. Y me empecé a involucrar más entre el diseño y la imagen. Entonces empecé a hacer gráfica digital, empecé a hacer diseño. Y tomando clases de fotodiseño me invitan a trabajar a una pequeña productora que se dedicaba a hacer eventos sociales, empresariales. Entonces yo era el asistente y un día me empezó a decir, oye, ¿no te tomas las fotos de tal fiesta? Y yo, bueno, pero es que tú tomas clases, ¿no? Y yo decía, bueno, tienes que saberle algo a la cámara, ¿no? Entonces ya habías hecho ejercicios de velocidad, ya habías hecho ejercicios de composición, ya habías hecho ejercicios de estudio. Entonces ya te soltaban la cámara análoga para tomar esas fotos de eventos sociales por las cuales te daban un pago. A veces está simbólico porque siendo estudiante pues no eres quien recibe toda la paga, ¿no? Pero bueno, entonces te sirvió mucho de experiencia. Entonces ahí ya empiezas a practicar y tomar fotos ya en serio, pues tú ya tienes que entregar a un cliente indirectamente tu trabajo. Pero pues así empecé tomando fotografías. Sí, se me tocó la transición, pues me tocó incluso la transición de las computadoras, ¿no? Si hablamos también de lo digital, no era tan costeable incluso tener una computadora en tu casa porque pues eran estos grandes cajones, este, con, incluso con el CD, el formato, bueno, si utilizabas especial, utilizabas Mac, si era Mac, era mucho más caro, ¿no? Y empecé con una cámara Sony de bolsillo, una handicap chiquita, ¿no? Entonces esa fue mi transición a lo digital, con esas cámaras pequeñitas. En mi trabajo personal lo que más uso es digital, ¿no? Más por la inmediatez de lo que te lo puedan pedir. Yo, a mí se me tocó un poco como el estilo de la floja en esos años porque estaba muy acostumbrado al análogo. Entonces, pero traer una tarjetita que llevabas a la computadora y guardabas y en ese momento veías todas las fotos, pues era muy, muy sorprendente todavía, ¿no? Este, pero ese era mi trabajo. O sea, yo sigo haciendo mucho trabajo para mí, mucho trabajo personal que no vende. Y ahora, ¿cómo la combino? Bueno, pues la fotografía que sí vendes es la que necesitas entregar inmediatamente o la entregas tres días después o es el cliente que pide, ¿me puedes mandar unas fotos para las redes sociales? Entonces, después de un tiempo tuviste que aceptar y tener una transición y un acomodo para poder relacionarte. Es decir, este es mi trabajo personal que muchas veces no muestras y otra vez, este es mi trabajo que vendo, que es por encargo. ¿Y cómo lo combino? Pues sigo tomando fotografías de análogas, sigo guardando mis rollos en el refrigerador, sigo yendo a un laboratorio que me la revela. Ahorita no tengo un cuarto oscuro, pero trabajo con los dos caminos, ¿no? Entonces, nunca dejé lo análogo, pero sí se detuvo un poco, digamos. Y ahorita lo digital también fue una transición. O sea, tienes que tener una herramienta adecuada para también estar a la altura de muchos fotógrafos como si estuvieras en el antes. Si antes tienes una cámara análoga que costaba tanto dinero, ¿no? Y que no era tan fácil de conseguir hasta luego los lentes, sigue pasando lo mismo. Tienes una cámara actual de 86 megapíxeles que costaba tanta cantidad de dinero y luego siguen los lentes y luego siguen las tarjetas y luego siguen las baterías y luego sigue la mochila y luego sigue la computadora y luego sigue el teléfono, ¿no? Son dos caminos que siguen terminando en trabajo. Y también, este, es también otra tarea que tienes que hacer en los dos caminos en los dos lados. Fue muy enriquecedora, porque conoces otras personas que están trabajando o están haciendo fotografía a su manera. Hay quien, y si incursiona, por ejemplo, Daniela incursiona en la boda, en las bodas, y creo que mezcla lo digital con lo análogo, ya lo ven al mismo tiempo, me parece. Y conocer a nueva gente, eso fue la experiencia. Que nos permita conocer quién está más inscribido y quién no, pero se quiere involucrar. Entonces, ahí fue compañerismo, la experiencia fue compañerismo, porque hay que decir que alguno de ellos no había utilizado una cámara digital, perdón, había utilizado una cámara digital, pero no una análoga. Pero cuando lees también una análoga, o había utilizado una análoga también, pero cuando ves más cámaras análogas de los demás, también es enriquecedor, porque todos traen cámaras diferentes. Entonces, había una cámara PON-IN-SHOT, había una cámara mecánica de tales características, o un Olimpus de tales características. Entonces, todas las cámaras sirven para lo mismo, pero traen diferentes cosas que te hacen como saber por qué trae esa cámara, incluso la persona. O sea, cada uno tiene su equipo muy a su gusto. Entonces, fue enriquecedor. La experiencia fue esa. No lo puedo escribir de otra manera. Porque yo nada más me quise salir con una cámara, incluso me salí con tres cámaras y dos las presté a los compañeros que fueron al recorrido, al confe, y yo no me quise salir de tomar nada más 36 exposiciones. Entonces, quise alargar mucho mis fotos en el recorrido, que dura aproximadamente unas 5 horas, más o menos, desde la mañana hasta la tarde. Entonces, lo que yo hice fue triplicar mi imagen. O sea, hice una triple exposición o cuadro, la exposición de mi cámara, que fue con esta con la que participé, un mecanón A1. Tiene un mecanismo en el cual, al arrastrar, tomas la foto, pero tú puedes bloquear el arrastre para que haga el disparo. Ahorita le falta, no está cargada, la traje para mostrarla, la verdad. Y entonces, puedes tomar tres o cuatro fotografías en el mismo cuadro, en el mismo slide, ¿no? En la misma imagen, que dan sobre expuestas. o expuestas. Entonces, yo decidí, tomé varias fotografías de diferentes aspectos, pero sobre expuestas o empalmadas, para acabar con tu empalmadas, lo que se llama triple exposición o cuádruple exposición. Y entonces, como no sabía qué iba a pasar, cuando las veo, digo, ah, mira, este es mi resultado en varias fotografías y es la que me representa como lo que yo veía en el viaje, en ese paseo, unas visiones de cosas naturales, de personajes, de arquitectura, de montañas, que es lo que vimos en este paseo. Entonces, yo tiraba el cielo, tiraba una persona, tiraba una planta, tiraba, tiraba, entonces, empecé a empalmar y cuando los vi el resultado, dije, bueno, esto fue mi, esta es mi imagen y la elegí a hacer. ¿Qué es lo que me gusta retratar? Retratos. Me gusta mucho identificar a las personas, pero de una manera más espontánea. Cuando me preguntan que cómo posan, cómo se ponen, yo nunca les pido que posen de cierta manera. Empiezo como a leerlas para decir, este, relájate, vamos a platicar de algo y empieza el retrato a surgir. O sea, si traen algún objeto, recuerda que te tomé las tuyas y traías el dummy de la base del reconocimiento, del CONFA, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a jugar con, traía luego de lo hecho en México y ahí empezamos a jugar. Entonces, es un retrato. Lo que a mí me gusta es ese retrato y de pronto alguna actividad de la ciudad, de la calle, de lo que me voy a encontrar. Ese es mi trabajo personal. Sí, así me presenté contigo hace unos tres años que te conozco, más o menos, más o menos. Y así me presenté contigo. Yo le, tengo tomando unos dos años de fotografías para músicos o de eventos culturales y es una actividad que me gusta mucho porque no se repite. Las acciones son muy rápidas y según en la posición que te mantengas o que tengas para tomar fotografía porque puedes estar del lado de como prensa o puedes estar del lado de la organización o del lado de la banda, en este caso de los músicos. Vaya, o sea, depende. Tus fotografías tienen otro resultado. Pueden ser, tratar de que sean más espectaculares o más llamativas o puedes ampliar el horizonte con todo y el público. Pero lo que me gusta es que no se vuelve a repetir los momentos. Entonces, tienes que ser muy activo en estar tomando la fotografía, estar captando el momento, estar observando muy rápido la iluminación, los movimientos, los sucesos. Entonces, puedes tener desde tres minutos hasta quince, puedes tener una hora y media. Depende, pero sí. mi trabajo se puede ver en Instagram, un astrante visual, que es lo que más se puede decir que estoy utilizando. en organizar mis fotos. Trato de ser más organizado en lo que hago y en no dejar la fotografía del modo que crea yo, que del modo que yo crea, vaya a estar apoyando proyectos como el tuyo que lo he hecho en México para compartir con otras personas y ver que la fotografía le faltan muchos años para que cambie a otro formato. Ya tenemos el formato análogo que es tangible, ya tenemos el digital que es intangible, pero lo podemos ver en todos lados a la hora que sea. El formato que venga ahora, no sé, una proyección que también existe, ¿no? No sé qué formato se puede superar esos dos. Pero que vienen pues proyectos personales, proyectos personales que tengo en puerta y seguir trabajando en fotografía. Sí, que sigan mucho a Lucho en México, quien apoya demasiado a la fotografía en todos sus formatos, que ojalá puedan participar para el CONFA 2022, que participen en los proyectos de México en una imagen, que sigan tomando fotografías, que pregunten, que utilicen todos los formatos que pedan en una cámara y que sigan tomando fotografías de aquellos que les gusta, sea como hobby o sea, o que se quieran dedicar a esto. La fotografía es muy noble. Entonces, creo que hay fotografía para todos. Gracias. yo creo que que yo . y